bueno pues aquí están todas las todas las las cosas que vamos a llevar mi esposa ya va a salir gente de la chaparrita que emoción vámonos mi gente mire vamos saliendo de nuestro donde nosotros vivimos aquí vamos saliendo pero tenemos en el carro hay mucho mucho tráfico ahorita porque ya van entrando al trabajo ahorita es la hora del tráfico bien humedecido con un cafezote a disfrutar la mañana no madrugamos más con la intención de grabar es casi todo el camino sí porque luego de más temprano más tempranito pero también pues hay mucho animal también hay mucho venado ya empezó la casa de venado y no queremos prevenir vale más y no de día y amanecer con nosotros acompañarnos en este viaje que pues vamos a primero dios queremos ver la familia y estar con ella disfrutar y disfrutar de lugares bonitos que vamos a enseñarles a ustedes vamos a llegar mi hijo con las donas primera parada la primera para que agarrar energía que vamos a quemar mucha demasiada aquí es la donería de aquí de el no 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 con el tráfico Ok, una y dame croissant. Just plain. Just plain. No, 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 just plain. Dame dos, probablemente tres de ellas. ¿Tres? Sí. Mira que rica. Estas no son porque se me hacen hechizos. Las cortan, ¿verdad? Sí. Las cortan yo creo. Yo digo. Estas no son esas que tienen. Esas. Que tienen adentro. Estos también. Estos azucarados. Ah, las trencitas esas. Las trencitas esas. Estas manitas a pesar. No, pues son ricos. Las bolitas también. A mí gustan de chocolate. Sí. ¿Quieres un chocolate donut? No. Pues... Pídele uno. Dos donuts. Una para ti y otra para mí. Dos chocolates donuts. No más donuts. Y probablemente uno de estos. Ah, te gustan esos. con azúcar o con chocolate. Ella? ¿Inteleado con chocolate? Esa está. Esa está. Yes, esa. Berry? Berry. Aberén. Esa está barri o berry. Ah, de arroz. Ah, claro queça. Ah, es una за little通り. Ah, es una blstadz крifera. son de con cacahuate, con cacahuate me encanta, con cacahuate o con nuez, que buenas están, ya se hizo, ya preparaste el café no? mira ahí va el carro, ahora si, voy a poner aquí para que vean que donería es, se llama Donuts Palacios, bueno pues aquí estamos llegando a González, el pueblito de González, mucha vaca mi hija, quisiera ver el signo donde dice que de que año mi hija, de que año, porque dice que tiene más de 200 años este pueblo, aquí no hemos venido, aquí estamos ya mi gente, pasando aquí por una orilla de González, porque el centro, el centro está, ahí se corta el pantío, en aquel otro pantío, oh si verdad, esos son bien viejas esas tumbas, aquí hay tumbas como de 300 años mi hija como de viejas, no se importa, no, este pueblo está, quisiera ver porque dicen que tiene más de doscientos años después en la calle principal por eso aquí está la principal principal el área de los de los edificios de los edificios aunque están viejas las casas también arregladas esta ya es otra cosa ya es de gobierno algo de eso building histórico de que años era que años era amiga yo creo que lo voy a poner así porque van a salir building pues mira el de enfrente mira el de enfrente ahí debe ser que años es ese a ver si dice es normal que bonito van a tener una actividad aquí mira miren nomas que bonito son puros edificios ya muy antiguos y muchos tienen la fecha allá arriba madre algunos si algunos tienen las fechas allá arriba de que años son me voy a voltearlo digo para acá a ver si dice la fecha oye no se va... no así no se mira acá mira wow que verdad que barbaridad así como despacito vete mi hija es que hay feria hay una feria hay feria hay feria ah pues es que ya es la temporada de las ferias si acuérdate son las temporadas el tiempo que ya ahorita también aquí da vuelta aquí voy a vuelta porque aquí están las 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 catedrales y todo eso no las iglesias pues hay ferias entonces por eso está tan a ver a ver cómo hay ahí tú es iglesia mija que rara está verdad no es iglesia no es iglesia pero está eso sí es un templo aquí voy a dar la vuelta madre porque quieres ver nada más aquí vamos a darles un pequeño tour este lugar necesitamos venir enseñando a enseñársela a la gente si porque tiene mucha historia mucha historia este pueblo tiene mucha historia y pues si te gusta ver lugares así dinos taparnos un comentario para poder nosotros también hacer ese tipo de contenido para ustedes para que conozcan lo que es aquí Texas siquiera parte del gobierno será no dice el año acá no dice ni nada yo me acuerdo que en el mundo que estaba por aquel lado decía el año decía el año mía si no es que pasamos por aquí pues mire son bien viejos este hotel este mira viejito está como remodelado si pero está bien chistoso mija las edificios están como que están exactamente como eran han de haber sido con las carreta no aquí todo verdad si en esa época pues en la época de la pero estos edificios son viejos mijo si mira estos edificios son marqués que barbaridad si son bien viejos esos viejísimos restaurados algunos otros no si te puedes parquear parquearte metete aquí para que lo puedes le tomes rapidito este se me hace muy es un templo era un templo no sé si hubo que era una de estas a lo mejor era un está raro tiene cúpulas como tiene cúpula altísima pero tiene así como tipo a ver gonzález hoy viene de justicia dice el departamento de justicia sí es donde la corte en la corte en la corte es un edificio es un edificio es un edificio es un edificio grandísimo y es antiguísimo a ver dijo no dice aquí las fechas sabe que no dice yo quería ver de qué del año de los edificios sí dicen pero no te puedes parquear ningún lugar aquí no te puedes mover nada no más ahí está un número cuidado te puedes parquear Diego que te estás metiendo en otra parte yo sé madre mil ochocientos noventa y uno dice ahí sí ahí dice pero no alcance a tomarlo mil ochenta está en verde Diego no se puede parquear aquí madre no te puedes parquear ok aquí no es para parquear aquí no es para parquear aquí sí puedes parquear en este caso sí pero pues ya pasamos el building no mami pero sí decía mil ochocientos noventa y uno uno de los buildings así es es que bueno pues así vamos a dejar este bueno ya salimos de gonzález sí vamos a mostrarles lo bonito que está para acá a la salida de gonzález es muy bonito muy bonito toda esta área está muy bonita chulada mija toda esta área es muy un caso muy calcacita ese era un mexicano que veía es un hispano porque los americanos no pintan ese color ese no vamos a entrar porque es tan grande asi bueno pues ya vamos entrando al al freeway 10 al 10 directito hasta California este 10 pasa este 10 hasta California este 10 va hasta California pasa por indio esta va pasa por indio Sí, mira, pues aquí vamos Pues aquí vamos mi gente Aquí vamos todos, ustedes también van con nosotros Porque a través de este lente usted está conociendo lo que es Texas, lo que es Texas Y pues para que conozcan esos bonitos lugares De todo el mundo donde nos estén viendo Si no conocen, a través de este lente lo van a conocer Sí, si yo he escuchado de Texas pero no conozco Aquí lo están conociendo Poquito pero están conociendo Bueno mi gente, estamos con ustedes Seguimos manejando porque todas nos faltan muchas horas Muchas mías Al rato regresamos Mira el puente que están haciendo Diego tan alto Está altísimo el puente Está bien altísimo Es que Diego van a ser varias autopistas Van a ser puentes atravesados aquí ya Pues aquí vamos entrando al paso gente Al paso no Al San Antonio Al San Antonio amigo Ya estamos entrando a San Antonio Dicen Andy ¿Cómo dice Andy? San Antonio dice San Antonio San Antonio San Antonio dice El Mr. Andy Sí, así es Ok Pues sí, ahorita ya vamos a entrar a San Antonio Ahora sí mija Vamos Vamos llegando al downtown, al centro de San Antonio Yo voy a decir del paso Del paso De San Antonio Yo voy a decir del paso Yo voy a decir del paso No pues el Juan San Antonio A ver si podemos Se puede hacer un no me sale un poco para que se mire rascas el cielo no tanto porque si no se va así rascale el cielo rascale el cielo voy a hacerlo para caminar que bonito también el puro centro de San Antón en el centro de San Antón no se puede apreciar gente porque aquí vamos en el carro en el freeway en la carretera el 10 mira la iglesia esta bien antigua vamos a ver mucho árbol vamos a instalar el un poquito de aquí del downtown el centro parte céntrica de San Antonio que bonita es mía y no tiene tantos rascacielos como el Houston tiene mas es Houston verdad si verdad miren 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 gente mira este es el hospital del niño hospital del niño se llama este el hospital el hospital donde te agarraste estas listas si ya esta va para el paso ah si esta tuerza para el paso el otra vez una vez nos salimos salimos para allá para el centro que nos fuimos para unos restaurantes que nos equivocamos yo creo que raro de nosotros dijo mi hermana que raro que ustedes no se pierdan la Deysi Deysi mi hermana siempre me dice porque le digo nos perdimos que raro me hace nos perdió el GPS nos perdió el GPS le dijo no pues aquí es ya vamos a pues ya a agarrar ahi esta el 10 ya ya para San Antón para el paso para el paso ay ahora aquí viene San Antonio en San Antonio ay disculpen a mi esposo anda anda emocionado que va para México pues si bueno pues ya vamos a agarrar aquí mi hermana allá va dice el west el paso ok pero también aquí decíamos este este también era west si porque por allá lo pueden agarrar también pues por arriba del puente el puente que están haciendo es parecido a estos mira así van a atravesar puentes si pero esta abertísimo este puente que quiere decir que van a meter otro puente por debajo si con esa idea lo hacen entonces podríamos agarrar aquel que va arriba también o que eso viene del centro ah viene del centro esa carretera ese camino va en el centro y se une aquí o sea tu puedes unirte acá al 10 al 10 verdad acá se une eh pues te bajas y te agarras aquí si porque ya decía el paso también los puros puentes aquí mismo vamos por debajo del puente eh debajo del puente vamos primero en el de abajo eh que barbaridad que son los caminos las ciudades grandes las ciudades grandes la ciudad de grandes la ciudad grandes si es esta largo el tramo de puentes si esta largo el tramo aquí esta largo el tramito aqui para salir de estas puestas esta bonito vamos en la sombrita vamos en la sombra es lo bueno nos tapan los puentes de arriba nos dan sombra los puentes de arriba viene Agustín bueno pues ya vamos saliendo ¿cómo se llama cuando te metes a un aunque tienes que salir al otro lado ¿cómo le llaman a eso? laberintos laberintos es como un laberinto estos puentes son como muchos laberintos San Angelo y El Paso San Angelo está para acabar bueno pues ya nos unimos ya oficial este ya vamos para El Paso ahora si porque ya salimos de la ciudad y paso a pasito bueno vamos a llegar al baño me anda urgiendo vamos a llegar a los baños y a estirarnos Guadalupe River Guadalupe River ese está en todo Texas ¿de dónde empezará? eso es lo que quisiera saber yo quisiera yo saber porque llega hasta allá donde nosotros vivimos y nos lo topamos en todos lados desde que salimos de la casa desde que salimos de la casa Guadalupe River nos estamos topando Guadalupe River y nos vamos a entrar aquí y vamos a bajar aquí a este poblado de la ciudad que ya se llama como a ver Diego ¿cómo se llama? Carrieville Carrieville yo le digo Carrieville con el acento car español Carrieville yo el acento mexicano entonces donde nos bajamos una vez que fuimos a pueblo que compramos ahí en una tiendita comida no me acuerdo como es así para que el rumbo está pues aquí es Carrieville a la derecha como cuánto de San Antonio ya como unos 40 una hora una hora una hora de San Antonio mira vamos a entrar aquí quiero entrar al baño a Carrieville una gasolinera una gasolinera y San Antonio está para allá ya se vieron el sign el 10 para el 10 oh está grande mira acá está el pueblo Belita está grande porque todo el caserío queda en el cerro es una escura casa grande aquí tenemos son poblados son poblados bien poblados bien la verdad poblados bien son poblados de dinero sí aquí sí hay gente con billuyo con billuyo aquí aunque sea cualquier gasolinera debe tener baño ok ahí hay McDonald's quieres que llegue a hacer ah pues es ahí te hubieran metido aquí está la entrada también para entrar al baño ahí aquí entra es salida es salida y tú le estás haciendo entrada ya ah no también entra llena el stay house entonces nos parqueamos aquí nomás sí nos parqueamos porque nomás vamos a entrar tenemos gasolina va sí pues aquí te espero sí los dejo qué bonita bajada mija aquí para que se deleiten la pupila era una bajadita qué bonita bajada ya mero llegamos a esta pero no California no está en California mira qué bonita está bonita estábamos bien altos bien altos le vamos para abajo ahora ahora sí y las vistas preciosas bonitas vistas hay nomás para que se deleiten aquí es Texas también está bonita qué montañoso por todo el 10 highway 10 si un día se viene para acá miren nomás lo que va por donde va a pasar qué bonito qué chulada mija estamos disfrutando mija de día muy bonito de día sí de día se disfruta porque de noche no miras nada no de noche no pero de día qué bonito sí beautiful está muy bonito ya muy bien mucho bonito muy bonito pues ahí está mira aún ya llegamos al valle ya llegamos al valle digo valle porque bajamos pues digo como al valle pero está muy 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 bonito está muy árido no muy secón ahorita todavía siento que está como secón pero no deja estar bonito los cerritos y todo eso muy bien aquí vamos a subir otra vez allá sobre la carretera no sí otra vez vamos a subir allá ¿verdad? sí bueno ahorita que vayamos a subir y bajemos les mostramos bueno pues estamos llegando ¿a dónde? a Stockton es Stockton California no no es Stockton Texas ah ok ahorita también también hay un pueblo que se llama Vegas también aquí también como California Vegas sí por aquí estamos llegando la Walmart siempre nos vinimos a la Walmart ¿verdad? si encontramos la Walmart pensamos que no había pero sí y nos vinimos a echar gas ¿cuánto está la gasolina? está más cara que llamas 2.79 pero en la otra gasolina que miramos ahorita está casi 3 dólares ahí va está por la Main esta es la calle principal ¿eh? la calle principal ¿es esa? sí y ahí está la Walmart la Walmart ahorita vamos a subir para allá está bien mira tiene gasolinero y todo está bien está muy bien y tiene su tienda aparte igual que toda la gasolinera ¿va? ahora sí estamos en la sierra hijo ahora sí subimos gente miren aquí vamos para arriba aquí vamos para arriba vamos a ponerlo para acá para que vean pero ya es pura sierra uso cerrita esta sierra es la sierra subimos esta sierra mija mantén todo lo que se puede y ya después es pura bajada pura bajada hasta 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 ese culito de Casablanca ¿de qué era? hasta ese pueblo Casablanca algo así ¿no? ¿qué decía Casablanca? Casablanca o Tierra Blanca algo así por ahí va como que no nos prendemos los nombres mija hombre mija necesitamos tomar Focus Factory Focus Factory creo que no funciona ya lo hemos comprado y no lo funciona Focus Factory estamos como como el del chiste nosotros lo que no lo que no no se nos memoriza lo inventamos no si siempre si lo inventamos lo inventamos los nombres que bonitas se ven los cerritos y es pura como desierto mija mira muchas plantas mira desértica si no palitos plantitas desérticas a mi me gusta mucho el desierto como me gusta el desierto pero claro que es caliente si es un desierto ahí dicen roca no se que pero es que una compañía están deshaciendo el desierto están sacando los minerales y todo lo que encuentran la arena la grava la cocina de aire ya hay otras sierras más lejos mira que bonito el pleno ahí el valle es un valle por montañas y todo acá se va a ver y acá se va a ver mejor no ah bueno ah del valle si este es del valle ok como hay tráfico y estos trailers mija me dan miedo pues a mi también no más a ti tengo miedo la verdad que como hay tráfico mucho tráfico mire el traficar ustedes pueden ver el traficar que viene de allá de enfrente y el que va pues así que si viene al paso pues se va a tener que ir al paso no se va a tener que ir al paso porque mira traficarla traficarla estamos en la hora entonces los habitantes no me fijé en la entrada si decía no no decía y el paso hace unos 20 30 años que unos medio billón de habitantes está en medio billón más más de medio billón la verdad no sé bien pero está grande pero está grande a mi se me hace bien gracias pero es también en Nuevo México llegamos a Nuevo México no es un área de Nuevo México y estamos en Nuevo México entonces ya estamos en Nuevo México pero todavía no está el signo está más adelante pues ahí está uno que decía Nuevo México no decía rest area oh ok Nuevo México decía ok entonces ahí está el signo de Nuevo México huelcate de Nuevo México huelcate de Nuevo México lo acabamos de pasar ay por qué se me pasa mira que está también bueno ¿por dónde te metiste Diego? amiga no sé ni por dónde ando madre ando perdido yo pero te vas a ir lejos no quiero que te vayas lejos Diego yo quiero que te voy a agarrar a usted y comer algo y descansar no ya descansar para 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 que tenemos cosas que hacer sí 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 aquí ya toda esta área es nueva es nueva yo pensé que no había pero sí hay de tocho yo no sé si me puedo la vuelta ¿ahí están vueltando? sí pensé que ibas a llegar a comer por ahí primero no pues vamos para allá al Guaraburguer sí porque lo vamos a extrañar varios días fuera del del estado aquí te pago el canapa derecho pero vamos a extrañar mira mira aquí hay más para acá más cosas a ver para que se vea este es el freeway yo creo que es freeway ¿verdad? 25 hasta aquí yo creo ¿verdad? yo creo bien eso va a ser un waffle si le entiendo a la máquina así jajaja ahora ya está listo preparado si la línea ya está lista ya nomás la agarras hasta aquí hasta aquí con la medida piensa bien no lleva nada no se me pone nada no porque se me ha quitado ahora me quedan las leches aquí yo creo que no hay un cochinero porque no está muy lleno está muy lleno que lo llenaste de más dice es que no sé como se hace lo que te da vuelta o no? no más la agua no dale vuelta no dale vuelta no dale vuelta ajá hay como tu echas los waffles un tuchero bonito dale bonito soy experta bueno aquí con este de Martín no lleno échale más mira si salió me voy a llevar nomás para allá ahí lo prepara ahí lo pongo le voy a echar un poquito poniendo el guapo así así ok un café ahí está el guapo como está mejor va a dar el interés va a dar eliciosísimo bueno es que las máquinas son buenas así bueno en el lado queda más sacadito ya te comes en la mitad tan rápido ay no debo meter a que me toca en el lado también me gusta me gustó esa montaña así y como lo blanco de la arena y como es troquetote es un troquetote y va cargando pura pipa para petróleo para petróleo esa era me gustaron las montañas y como se ve lo amarillo y lo blanco de la arena contraste y luego si le haces así bien bonita bien bonita se miran está lindo la verdad que sí es una bendición de Dios porque es un paisaje muy bonito Dios ha sido bueno con nosotros se deleita con estos paisajes bien hermosos lindos lindos paisajes bueno y así pues les mostramos otro pedacito de nuevo México mira que bonito está bonito el site el estado del gran cañón ok que hermosura mija el valle otro valle más ese es como un cañón mijo ¿verdad? como tipo cañón porque es como así como entre las montañas como abajo está la ciudad si es esa Bison 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 algo así Bison Bison algo así se llama aquí en Arizona también Arizona tiene su su belleza pero que te digo como cambió todo la manera de las cambian los los paisajes los paisajes los paisajes cambian así es porque lo bonito de Nuevo México es que está como seco árido como un desierto y no hay casi matorrales no hay arbustos y aquí en cuanto entras a Arizona cambia todo cambia en cuanto entraste sí y acá hay muchos arbustos ya hay muchos diferentes tipos Bison 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 a lo mejor en inglés Bison porque la B la E sí yo digo Bison Bison aquí estamos aquí te vamos Tucson esos son los edificios que tiene la Mador eso del centro el rascacielos no tiene rascacielos son edificios más grandes no se vieron chiquitos porque estamos aquí en el freeway pero ya que te ves son pequeños mi amor a comparación de allá de Houston son pequeños están muy bien o de San Antonio está bonito ¿sí? sí aquí está mira ahí dice cuánto falta para Yuma 19 minutos y San Diego 196 y tú según creías que aquí ya faltaba poquito esta te parece la rumorosa tipo rumorosa llena de piedras la rumorosa está más fea más impresionante más impresionante todavía la rumorosa con esta me pongo paniqueada yo cuando subo manejando sí esta está pesadita esta sierra más puro para arriba bueno pues así les dejo esta esta bonita sierra para que conozcan acá llegando a Yuma 20 millas bastante Yuma ahora sí estamos bajando mija ahí se ve Yuma mira esa es Yuma todavía faltan 19 millas ¿eh? ¿ya no? ahí se ve ya ¿esa es Yuma? esa es Yuma pero cuando nos faltaban 19 millas no pues en lo que subimos y bajamos ya se fueron ya se fueron 19 millas ya se fueron 10 millas ya se perdió unas 8 ya ay Dios pero se mira cerquita todo el caserío pero todavía ¿te alejado? sí la encina ok miren voy a poner para acá porque se ven tan grandísimos estas dunas miren nomás la arena ahí arriba se ve lisita lisita y ahí va el canal el agua potable el agua potable a un lado de las dunas para las siembras ya llegamos indio caléxico mira una milla y cuarto para llegar a la carretera 111 ¿va Diego? el 111 sí el centro el centro California el centro bueno cuando salimos de aquí madre salte por este y vete por allá porque tengo que poner la ubicación vamos a poner la ubicación porque no sabemos exactamente cómo llegar a la casa de mi cuñada pero ahorita vamos a poner la ubicación vete para allá estamos saliendo aquí en el centro California sí ok entonces volvemos eso ay aquí estamos llegando ya mija ya llegamos hasta hasta California ya llegamos hasta el centro California y vamos a esta hermana aquí mira por este caijoncito vamos a visitar a mi coñadita aquí ya mira el carro allá allá está así es ya mira el carro si es el carro no sé si el árbol no me acuerdo se me hace que vean los árboles aquí enfrente de las casas estas son apartamentos estos ok bueno ya la mire ahí está el carro donde me parqueo me parqueo de este lado o aquí 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 pienso yo ok mija ya llegamos ok mija no digas nada vamos a darle una sorpresa una sorpresa a la puerta a la puerta ándale Intratela 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 Si Que bonito Si Que barbaridad Míralo nomas Si Bien feliz Amelita Ya esta aqui Uy que barbaridad Con tanto perro Que hacen con tanto guau guau No se le mira la cara A ver peludos peludos pelones peludos peludos Que bonito Que bonito Que bonito El cham El cham Esas platicas que tu viste Para dejarlo bien motivado Una de la de Urema Esta bonita Hola mi niño Tengo un pozo Tengo unos pozo Estas como muy buena no? Estas muy peli rojona Muy buena Tu también quieres brazo Estas el papá que volvió Que te quieres? Oh el el Mayro Esta bien chocolate Hola familia ¿Cómo se llama el osito? ¿O cómo se llama? Bombon. Bomboncito. Está bien bonito. Bomboncito. Está bien bonito. Está bien bonito. Mija pues. Mosa. 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 Mosa que llevaste para allá. Vamos a ver. Mosa. Está bien bonita la mosa. Ahí está el Michael perdido. Esta es la mamá. Sí, la mamá. Los ojos. Es la mamá de mi bebé. De mi niña. De mi niña. Guki. Es la mamá. Es la mamá. No, el Guki no se aguanta. Ahí está el vago. Ahí está el vago. Sí, ahí está el vago. Sí, ahí está el vago. Tres meses de ir artístico. De homeless. Sí, se lo aventó. De homeless. Gracias a Dios que no se quedaron con él. Exactamente. Y que no le pasó nada. Es lo que le decía a Daisy cuando lo estaba cortando el pelo. Le digo, no trae ni una rasguño que le hagan mordido. Mordido. Mordida. Entero. Volvió entero. Oiga. Despedida. Llegamos hasta aquí al centro. Al centro que le van. 19 horas de manejo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego verán el video. Jajaja. Jajaja. Sobre el video. Pueden ver…